Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos En esta semana que ya se empieza a sentir así el olor Ya saben, ¿no? De la fruta seca, de este ritmo del invierno Pero que tenemos que echarle muchas ganas para saber qué nos dice el Zodíaco Y empezamos contigo mi querido Aries Bueno, pues cuidado, mucho cuidado Cuando hablen de ti esas lenguas viperinas Esas tepocatas y víboras rastreras no dejan de hablar Porque te envidian, porque saben que tú eres un garbanzo de alibra Vienen oportunidades importantes y cuidado con el sexo opuesto Porque va a andar ahí como de víbora rastrera hablando Así es que cuidado con esas palabras, tu calladito te ves más bonito Y vienen oportunidades muy importantes, Aries Elige lo que quieres ver, Canal Puebla